¡Suscríbete al canal! ¿Es cierto, Javier, que se ha cumplido con el comienzo de las obras, como señaló el alcalde de Guadalajara? Buenos días. Buenos días. Gracias, Sonia, por darnos oportunidad de conversar. Yo creo que no, y yo creo que además dan un muy mal manejo de la información y tramposo. Voy a argumentar por qué. El convenio del 2016 especifica que si para junio del 2019 al menos tres obras no estaban concluidas y entregadas satisfactoriamente al 100%, se daría por entendido que en este caso Salamanca no cumplió, ¿no? Bueno, hecho que ya sucedió. No está el centro deportivo del disparate que viene en el convenio, no está tampoco el malecón que es del cuad a la barranca, y tampoco está el parque lineal y algunas otras obras que especifica el convenio. Solo por mencionar tres, y la avenida Troncal tampoco, ¿no? Digo, que tengo mucho que opinar de la avenida Troncal, pero para junio del 2019 es un hecho que no se cumplió. Ahora, eso es en primer término, la empresa no cumplió. Segundo, además de que no cumplió, el ayuntamiento reiteradamente se ha negado a cancelar el convenio, pero además se ha negado a cobrarle una multa por incumplimientos de más de 600 millones de pesos. No, si son bien bravos para cobrarnos a nosotros el predial, pero no para cobrarle a esta empresa que no cumple y que nos está robando a la ciudad. Y tercero, me parece más que desafortunado y tramposo que el alcalde, y en este caso el director de obras públicas, mencionen la obra del polideportivo. A ver, el polideportivo no es parte del convenio. El polideportivo es una obra de carácter privado. El polideportivo no es por concepto de pago a la ciudad. Digo, yo lo menciono con el documento en mano, que saquen sus pruebas. Si lo modificaron, lo hicieron a la espalda de la ciudadanía. Por lo anterior, me parece más que claro que se mantiene el pacto de corrupción con las autoridades municipales, y en este caso los desarrolladores. Un pacto que inició en 2008 y desafortunadamente, en lugar de estar del lado de la ciudadanía y recuperar un bien público, que es lo que estamos pidiendo, las autoridades parecen más los abogados defensores de estas empresas. Sabrá Dios por qué. Concluyo. Me asusta que mencionen el polideportivo como un avance importante en la construcción. ¿Qué van a salir después a decir el alcalde o el gobierno municipal? Que va muy bien, Iconia, porque han vendido todos los departamentos. Es más que desafortunado. Javier, justo esto, tres de los proyectos más importantes de contraprestación, que son el parque lineal, el mirador que tendría que construir. El centro deportivo, el disparate y el malecón. Exactamente, el malecón. Ni siquiera han comenzado, ¿no? Que si lo sumamos al tema del retraso en la avenida Troncal, con todo lo que representa esto para el desarrollo inmobiliario de la zona de la avenida, el incumplimiento ha sido en las obras de mayor monto, ¿no? Es correcto, es correcto. Y reitero, con solo tres obras que no se hubieran entregado, se da por no cumplido el convenio. Entonces, me parece que hay argumentos suficientes para que el ayuntamiento cancele el convenio, pero se ha negado reiteradamente a darle otro plazo y a darle otro plazo y no cobrarle penalizaciones. Pues, ¿de qué privilegios gozan estos empresarios? Sin contar la actuación de la autoridad ante los amparos, ¿no? A ustedes lo sacaron en la madrugada del día que salió la resolución. Y en cuanto a la suspensión que se les concedió a ustedes, no ha habido ninguna actuación de la autoridad. No, son muy prestos para la fiscalía para desalojarnos a nosotros de madrugada y con lujo de violencia, pero no para recuperar este terreno y evitar que en la sección B y C no se construya nada. Digo, también a mí me sorprende mucho y me parece desafortunado, no es así todo el Poder Judicial, también hay honrosas excepciones, pero sí son bien aplicados los jueces, algunos, para iniciarnos procesos. Por ejemplo, dos civiles en mi contra y diciendo que les tenemos que pagar millones de pesos a la empresa cuando la empresa es quien le debe millones de pesos a la ciudad. Pero también una carpeta de averiguación penal en mi contra por estos casos, pero a los desarrolladores no les toca ni un pelo. Digo, realmente la ciudadanía cuando nos defendemos y defendemos los bienes públicos, sí nos quieren dejar ir todo el peso de la ley, pero ante estos actos de corrupción hay impunidad y además hay complacencia y complicidad de parte de las autoridades. Por eso me parece más que desafortunado y más que la fiscalía no ha dicho ni pío, a pesar de que tenemos un amparo. Muchas gracias, Javier. Buen día. A ti, Sonia. Gracias a todo el equipo. Excelente día. Muchas gracias, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y también habitante de la zona de Huentita.